La excepción es la palabra que sentimos en el Partido Popular, sentimos ayer, cuando comprobamos que después de muchas dudas, de muchas idas y venidas, finalmente, y como nosotros preveíamos, el Partido Socialista se arrodilla a los intereses de sus socios y se pone del lado de los radicales el lugar del lado del sector turístico de los municipios. Es una pena comprobar como el Partido Socialista es un partido que ha perdido el sentido de comunidad, que ha tenido siempre. Es una pena comprobar como nuestros municipios, cuando han dicho no a la tasa turística, también los municipios que gobiernan ellos, la izquierda valenciana, son totalmente ignorados y no escuchados. Es una pena comprobar como el sector ha peleado y pelea por hacer ver que esto repercute en puestos de trabajo, repercute en competitividad en nuestro sector turístico, repercute en riqueza en la comunidad valenciana. Es lo que el turismo aporta a las arcas de la chalejita valenciana, pues se van a ver penalizados con lo que es un nuevo impuesto que crea, y dejémonos ya de tapar, que crea el Partido Socialista con Chivo Mux. Esto obedece a una claudicación, a una nueva humillación de la mayoría aplastante, que además representa en la comunidad valenciana esta potente industria, en base a las exigencias de unos pocos, que además no tienen ninguna representación. Hay que señalar que efectivamente allá donde se está imponiendo y se está haciendo favorable el voto en favor de este impuesto, es donde hay gobiernos, o a tripartitos, tripartitos, donde tiene una gran presencia de sus partidos radicales, que son minoritarios. Este nuevo impuesto además está rompiendo algo que es histórico, el consenso del municipalismo en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La Comisión de Turismo apostó por un dictamen en el cual era claro que estábamos en contra desde los ayuntamientos, desde las provincias, a este nuevo impuesto que solo va a penalizar, y también va a penalizar a los turistas valencianos que hagamos turismo en la comunidad valenciana, que tendremos que pagar este nuevo impuesto por nuestra estancia o pernampación. Bueno, pues ese consenso alcanzado el día 2 de junio, en el seno de la Comisión de Turismo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se rompió, saltó por los ayuntamientos, se dinamitó en una reunión que tengo que calificar además de desagradable, por parte de los ponentes, de los grupos ponentes de este nuevo impuesto, Partido Socialista, Partido Unidas Podemos y Compromiso, que tienen en realidad, y así lo hemos expresado, un tic ideológico profundo en contra del turismo, que solo viven para generar turismofobia. ¿Por qué han dicho que no en peníscola? Porque incluso Compromiso ha dicho que no. Si Compromiso dice que no en peníscola, el Partido Socialista dice que no en peníscola, el Partido Popular dice que no en peníscola. Todos los municipios de Costa, de la provincia de Castellón, han dicho no a la tasa. Los empresarios dicen no a la tasa, solo me queda. Y esto es un capítulo más de todo otro. La seua incapacitat de gestionar la infrafinanciació que tenim en la comunitat valenciana. Són una tasa que el que ve és a castigar la pujaca de la gent que més ha patit, del sector més castigat durant la pandèmia, que és el sector de l'hostaleria, el sector del turisme. No se'ls oporriu altra cosa que, en vez de sofrir la seva incompetència a gestionar la financiació, carregar-los en una tasa ideològica, un post revolucionari, per a ofegar més a l'hostaleria, a ofegar al turisme. En fi, el cap, el que està aconseguint Ximó Puig i el PSOE per cedir a l'exigència ideològica d'altres partits és assassinar l'hostaleria, assassinar l'hostaleria. Crec que no és el moment, crec que no són les formes i Ximó Puig podia recular, podia posar al nostre costat, el Partido Popular està per no fer-ho, i inclús els ajuntaments, siguin del color que siguin, no són partidaris d'esta taxa, d'este impost, perquè no ho veuen òptim, no ho veuen que siga ni que aporti res a llevar a l'hostaleria, que està generant molts llocs de treball en els pobles.